Buenas tardes a todo el mundo. El tema de este evento de difusión es la dimensión internacional de la ciencia. Me parecía relevante hablaros del IPCC, un poco de la historia del IPCC, cómo surge, para qué, los informes que hace y en particular el último, el sexto informe, y cómo usa las predicciones climáticas para hacer toda esta actividad. Estas predicciones climáticas se elaboran en grandes colaboraciones internacionales, que también están muy relacionadas con el tema de las jornadas. Son infraestructuras tanto para las predicciones, para realizarlas en sí, como para almacenar los datos. Y luego finalmente os hablaré de qué estas grandes colaboraciones, grandes infraestructuras que retos afrontan para acercar los datos a la aplicación y pondré el ejemplo del Atlas Interactivo del IPCC que desarrollamos en nuestro grupo para el informe. Bueno, el IPCC es un organismo intergubernamental. Esto quiere decir que tiene una estructura orgánica permanente en la ONU, en el marco de la ONU de Naciones Unidas. Hay 195 países que son Estados miembro del IPCC y se estructura, tiene su secretariado, etcétera, etcétera, y se estructura en cuatro grupos de trabajo. Uno es las bases físicas, que es en el que trabajo yo. El segundo es de impactos, adaptación y vulnerabilidad. El tercero es mitigación y el último es datos. Periódicamente estamos en el sexto informe que se acaba de entregar. Este organismo encarga a un conjunto de expertos que se eligen de una manera amplia, representativa, la realización de informes. Y estos informes se someten a discusión con los Estados miembros de manera que es una colaboración internacional de científicos bajo la supervisión de los gobiernos y que los gobiernos se endorsan y hacen suyos. Las conclusiones del informe del IPCC se consensúan con los gobiernos, eso no quiere decir políticamente, quiere decir científicamente, delegaciones de científicos, y los gobiernos las usan para la toma de decisiones. Por ejemplo, la última COP26 de Glasgow, el elemento principal, el informe, referencia sobre el cambio climático, era el que produjo el IPCC y hizo público en agosto. Esto es una evolución de los distintos informes que ha ido haciendo el IPCC. Se fundó en 1990, tiene ya unas décadas de historia. Y el último informe que ha emitido es este, el sexto, solo el primer grupo de trabajo, la base física. Impactos y mitigación, grupos de trabajo 2 y 3, se publicarán en febrero y marzo del 2022, todavía no son accesibles. El informe anterior databa de 2013, hace ocho años, el quinto informe. Y como digo, este informe, este el primero, es el que ha alimentado la base científica de las discusiones de la última COP y otras reuniones de organismos de la ONU de toma de decisiones en cuanto a cambio climático. Para una idea de la magnitud, este informe, el del Grupo de Trabajo 1, ha sido realizado por 234 autores de 65 países. Ha habido 31 coordinadores, dos éramos españoles. Yo coordinaba el ATLA y Francisco Doblar Reyes del BSC coordinó un capítulo de regionalización. Lo que hace el IPCC no es desarrollar ciencia, sino analizar la ciencia, esto más que review, es assessment, es analizar toda la literatura que se ha producido en estos ocho años, unos 14.000 papers, para llegar a decisiones de consenso. O sea, qué dice toda esta literatura en cuanto a el estado actual del calentamiento, qué dice en cuanto a atribución, qué dice en cuanto a todas las facetas que se analizan en el informe. Eso, con todo ello, los 234 autores, organizados en 13 capítulos, hacemos borradores. Un primer borrador, es un trabajo de tres años, un primer borrador se somete a revisión pública. Cualquier científico, con un mínimo expertise en clima, puede registrarse y comentar. Tenemos que responder a... Hemos tenido que responder a 78.000 comments. Esto es igual que los de los papers. Imaginaos 78.000 comments de un referee y tenemos que responder uno a uno, incluyéndolos o no, y si no los incluimos, ¿por qué? Entonces, es un trabajo arduo, pero es un trabajo necesario, porque es la única manera de que quede claro y transparente que ese es el conocimiento científico y todo el mundo puede contribuir y a todo el mundo hay que responder. No se puede dejar ningún comentario sin responder porque no nos apetece. Después se hace un borrador final y de ese se hace un resumen ejecutivo, es lo que se llama el Summary para Policymakers, 20 hojitas, que es un esfuerzo de divulgación brutal, porque pasamos de 3.000 páginas que tiene informe a 20 en las cuales tenemos que sintetizar lo que queremos que los gobiernos tengan en la mano y entiendan. Y ese es un ejercicio para mí que ha sido de los más... en los que he aprendido más, porque es casi imposible, de cero, pasar de 3.000 páginas a 20 para alguien como yo, y por eso hacen falta dos o tres años para acostumbrarte a ser capaz de divulgar como toca en este contexto. Se aprueba con los gobiernos y lo hacen suyo. Entonces, es para mí un ejercicio de colaboración internacional, no solo ciencia, sino ciencia, y que llega a la sociedad, llega a la política y a la toma de decisiones, para mí bastante ejemplificador. Y este resumen final que se les entrega a los políticos tiene las grandes conclusiones, tipo los cambios recientes en el clima se observan en todos los sitios, son rápidos, se están intensificando y no tienen precedente en miles de años. Esto es uno de los grandes resultados o conclusiones del IPCC. Y esto se puede ver en los grandes parámetros de larga escala que controlan el clima, como la concentración de gases de efecto invernadero. Hay unos miles, hay 10 millones de años, donde no hay precedente del estado en el que estamos ahora, el nivel del mar, el hielo, etcétera, etcétera. Y se puede ver en este summary hay figuras ilustrativas, hay 10 en total para cada uno de estos grandes mensajes. Esta es la figura en la cual se muestra que el calentamiento real y se muestra cuál es el estado actual. Estamos 1,1 grados más o menos por encima de los niveles preindustriales en los que no había actividad humana que emitiese gases de efecto invernadero. Hay más. Se dice también que la causa de este calentamiento es la actividad humana. Y eso es lo que se llama atribución. Y aquí es donde empezamos a usar modelos. Porque para atribuir, esta es la observación en negro, que está aquí también en negro, para atribuir, lo que hacemos es con modelos que podemos simular el clima, que han evolucionado, antes eran muy simples, ahora son súper complejos en esta evolución de décadas del IPCC. Con los modelos lo que podemos hacer es simular un mundo en el cual solo hubiese variabilidad natural, forzamiento natural, es decir, la atmósfera no ha cambiado desde la época preindustrial, es como si no hubiésemos existido. Ese sería el verde y esta es la variabilidad de la incertidumbre que me da el proceso de modelización. Hay varios modelos con los que hago la simulación y aquí veo que la trayectoria no tiene ningún calentamiento. Si incluyo la actividad humana, lo que me dan los modelos es esto naranja que tengo aquí. Entonces, con este proceso de simulación puedo atribuir qué es lo que ha pasado, a qué se debe lo que ha pasado en el pasado y puedo simular en el futuro. Y eso es lo que se hace para tratar de trasladar cómo serían los mundos futuros en los que viviríamos si detenemos el calentamiento en distintos niveles. Que son niveles como un grado perdón, un grado y medio que se corresponden con los grandes acuerdos, los grandes umbrales que mueven desde el acuerdo de París pues mueven en las negociaciones de las conferencias de las partes, de las COPs. Entonces, lo que dice el informe es que salvo que haya una acción de mitigación inmediata, rápida y de larga escala, no vamos a poder mantenernos por debajo del grado y medio de calentamiento. Y eso se basa en modelos. Lo que hay aquí en negro es lo de antes, el histórico, simulado por los modelos, es lo que antes estaba en naranja y lo que tengo a partir de ahora es unas trayectorias futuras en las cuales he seguido simulando el clima con los modelos y veo qué temperatura, qué calentamiento a escala global para distintos escenarios de emisión. Emisiones muy altas, altas, emisiones intermedias que es la trayectoria actual y bajas y muy bajas que serían los objetivos a los que la comunidad científica insta. Un grado y medio y dos grados. Entonces, lo que pase en la próxima década es vinculante para irnos de la trayectoria de las trayectorias bajo muy baja. Si no reducimos del orden de mínimo 25% las emisiones de aquí a 2030, estas curvas azules ya no van a ser alcanzables. Y esto es el mensaje que se transmite y este es el que llega a los políticos y ha sido un mensaje clave en toda la negociación en Glasgow. Y también puedo ver a qué me llevan hacia finales de siglo a un grado en el margen de 1,5 en el escenario de emisiones muy baja. El actual de 2,7 si se cumplen los acuerdos después de Glasgow se tienen que cumplir porque encima si no se cumpliesen estaría por aquí arriba. Y los modelos permiten proyectar esto a nivel regional porque los modelos se simulan con una resolución que es la que nos permite la computación que voy a mostrar después y aunque yo me interese la temperatura media el calentamiento de todo el planeta yo puedo ver si paramos el calentamiento a un grado y medio cuál sería el patrón regional de calentamiento y de cambio en precipitaciones y compararlo con qué ocurriría si lo paro a dos o si lo paro a cuatro. Y las consecuencias pues se ven de manera dramática aquí más rojo es más calor y aquí más naranja es más sequía y más verde es más lluvia. Entonces toda esta información reside se lleva a cabo con modelos y un modelo es un programa informático que resuelve unas ecuaciones las ecuaciones de la dinámica atmosférica de distintos componentes esto ha ido evolucionando desde modelos que sólo simulaban la atmósfera al principio de todo a modelos que ahora simulan la atmósfera el océano el hielo la química atmosférica e incluso la biosfera modelos acoplados súper complejos que cada vez reproducen más patrones y cada vez se pueden evaluar se sabe mejor todos los procesos que representan. Básicamente con estos modelos yo puedo simular el periodo histórico y puedo también para un escenario cualquiera por ejemplo el rojo simular en el futuro y centrarme en qué diferencia hay entre el clima de final de siglo con las simulaciones que me han dado y el clima que yo simule en el periodo histórico la diferencia de estas dos cosas es el calentamiento y estos son los mapas que se pueden producir para las distintas variables y con los que yo puedo analizar bajo distintas dimensiones cuáles son nuestros posibles climas futuros dependiendo de la mitigación a la que seamos capaces de comprometernos. Estas simulaciones de modelos se hacen en grandes colaboraciones internacionales yo diría que el CEMIP es la colaboración para la intercomparación de modelos globales de cambio climático cada puntito que hay aquí es un centro de modelización que aporta un modelo cada puntito que hay violeta en España hay un punto en Santander hay otro en Barcelona aquí el Barcelona Supercomputing Center y el nuestro en Santander que aportamos modelización pero a nivel regional no global pero la participación española en modelización no es muy alta bueno pues todos estos centros todas esas instituciones llevan a cabo una batería de experimentos de simulaciones controladas para entender el clima para evaluar los modelos y ver que hacen bien y que hacen mal y para predecir en el futuro cada uno de estos quesitos del pastel completo es un experimento que conlleva simulaciones durante cientos de años y al final cada uno de esos modelos esta lista lo que proporciona es uno de esos cambios de futuro en los que yo puedo pues ver cuál es el incremento medio y puedo analizar la incertidumbre puedo ver pues que hay zonas como el Atlántico Norte donde pues hay más incertidumbre sobre el calentamiento que en el resto del planeta y con los otros experimentos del quesito puedo saber por qué pasa eso puedo atribuirlo y puedo entender que lo que están haciendo los modelos aunque hay incertidumbre tiene una base científica y explicar las razones para cada una de esas simulaciones se usan supercomputadores no voy a entrar mucho en detalles pero una cifra que creo que es significativa el 7% de la capacidad de cómputo global que existe en el planeta se dedica a aplicaciones de meteorología y de clima en exclusiva este es por ejemplo el superordenador el Cray del Hadley Center que lo único que hace son proyecciones meteorológicas y estas proyecciones de cambio climático pero aparte de eso todas las simulaciones que se van generando producen datos y esos datos ocupan mucho porque estamos simulando a un grado 100 kilómetros sobre todo el planeta 360 por 180 por niveles de altura por tengo dato cada 6 horas para 100 miles de años es una cantidad de información brutal y esta es una publicación del año 2011 en el que gente involucrada en esta colaboración pues hacía una estimación de cómo iban a crecer los datos esto es como en cualquier otra ciencia aquí el problema es que esto es del orden de petabytes la escala aquí es petabytes entonces estamos hablando de que el último informe nosotros en el IFCA en Santander hemos tenido que procesar 20 petabytes de información un subconjunto de eso para hacer el atrás interactivo entonces esto plantea una serie de retos desde el punto de vista no solo ya de almacenamiento sino de mover la información es imposible tener una estructura federada que replique todo porque no hay tiempo a que la información fluya por las redes bueno entonces ¿qué es lo que se hace con esta información? pues hay otra gran colaboración internacional que se llama el Air System Grid Federation que es una infraestructura de almacenamiento distribuida y federada en Santander tenemos un nodo nosotros aquí también contribuimos hay nodos en todo el mundo que almacenan datos de simulaciones diferentes y el usuario accede a esta información a través de un único punto de acceso que pues le lleva al nodo que tenga la información más cerca y que se la pueda proporcionar con menos latencia etcétera etcétera hay hay mecanismos de replicación hay mecanismos de redundancia es una gran infraestructura que se ha ido construyendo en paralelo a la otra iniciativa de simulación y que tiene también toda una serie de retos y de grandes metas pues para para los próximos años una parte de este Air System Grid Federation es lo que el IPCC a través de su IPCC Data Distribution Center que está es una otra estructura federada que está mantenida por tres instituciones el CSIC la NASA y el DKRZ en Alemania lo que hacemos nosotros es de toda la información de esos 20 PETAS después de posprocesar consolidamos curamos y hacemos almacenamiento de long term almacenamiento seguro para que toda la información esté accesible si se quiere en el futuro reproducir alguno de los resultados que ha dado base al informe y que ha tenido consecuencias políticas toma de decisiones entonces todo eso al final es un subconjunto la información se reduce no hablamos de 20 PETA hablamos de 1 o 2 PETA pero hay que archivarla y hay que curarla y tiene todo el coste asociado que supone otra colaboración internacional vamos poniendo capas de colaboración que están orquestadas de una manera que pues funciona más o menos y entonces al final todos esos datos son los que en el en el IPCC pues se analizan junto con la literatura para hacer los distintos productos para hacer los capítulos que componen el full report el el resumen técnico y el resumen para ejecutivos y junto con eso se hacen otros productos como pues hojas informativas regionales que sumarizan todo a escala pues continental hay una para Europa para África para y esta vez ha habido un producto nuevo que es el Atlas Interactivo que es la primera vez que el IPCC ha hecho un producto online el IPCC cada producto que hace queda congelado y queda congelado después de la revisión esta que os he comentado el proceso de revisión que se hace donde todo los comentarios 78.000 son públicos tanto los comentarios como la respuesta hay un proceso de revisión que tiene una una pauta muy estricta y muy establecida introducir la herramienta interactiva lo que ha supuesto es que hemos tenido que desarrollar en paralelo ha costado casi tanto eso como la herramienta en sí mecanismos para verificación que se basan en principios de open de ciencia abierta todos los datos todos los scripts todos los procesos que se han hecho en el Atlas Interactivo están disponibles en GitHub para que cualquiera pueda entrar consultarlo reproducir reusar e incluso simular porque hay un entorno de simulación dentro este es el Atlas Interactivo y ahora no sé si tengo estoy un poco perdido con el tiempo María José vale tres minutitos finales el Atlas Interactivo se publicó junto con el informe y para que tengáis una idea de la difusión que tiene este tipo de productos del IPCC en la primera semana no el primer mes en la primera semana hubo más de medio millón de usuarios únicos del Atlas Interactivo de todos los países del mundo entonces una cobertura global mundial estás muy en el ojo del huracán y lo que pretendía el Atlas Interactivo era apoyar esta otra gran afirmación de este informe que es que el cambio climático está afectando ya a cada región de la Tierra de muchas maneras diferentes cada región se está viendo ya afectada de ciertos impactos de ciertos cambios que son propios y que pues se van a intensificar en el futuro si no mitigamos entonces el Atlas Interactivo lo que tuvo que hacer es distilar toda esa información que nos venía de CEMIP y de CORDEX que es el experimento hermano para regionalización destilarlo y utilizando esta infraestructura de almacenamiento más software de dominio público para que todo fuese reproducible hacer el cálculo de toda una serie de índices con los cuales se podía caracterizar cómo está cambiando el clima en las distintas regiones hay regiones todas las del mundo esto es común donde están subiendo las temperaturas hay olas de calor hay regiones donde aumenta otras donde disminuye la precipitación la nieve el viento variables oceánicas como la temperatura del agua del mar el hielo el pH el nivel del mar etcétera y otra serie de índices derivados que tienen que ver con impactos en sectores como días de calor intenso por encima de 40 grados por ejemplo todos estos índices se desarrollaron durante todo el proceso de revisión del informe y se fueron recalculando a partir de los datos que nos traía el camión de manera dinámica para que la herramienta estuviese viva y actualizada de forma que uno puede analizar todas estas dimensiones relevantes que caracterizan cómo está cambiando el clima qué mosaico de cambio hay en las distintas regiones del mundo explorando distintos datasets para todas esas variables que habéis visto para escenarios y niveles de calentamiento en el futuro seleccionando la estación que es relevante para cada problema en unos sitios la estación relevante no es diciembre no febrero las estándares sino que hay monzones etcétera entonces el atrás interactivo te permite ver estos cambios globales pero también en cada una de las regiones en las que se permite hacer esta exploración puedes ver la información regional de todos los modelos a través de una serie de elementos visuales que están orientados a sacar información para un propósito concreto que está alineado con alguno de los capítulos con alguno de los análisis que se hace en el informe todo lo que hay aquí en el Atlas sirve al informe no tiene un objetivo un propósito general estas son las famosas stripes de calentamiento y con esto termino gracias a todos por la atención gracias